Este último fin de semana, las autoridades decretaron la alerta naranja por el crecimiento del caudal del río Rima. El caudal del río Rima que en el distrito de San Martín de Porres cada vez está en aumento y más fuerte, tanto que el solo hecho de colocarnos en esta parte del puente Dueñas hace simular que estuviéramos en un puente colgante. Como se recuerda, el subgerente de defensa civil de la Municipalidad de Lima, Mario Casareto, mencionó que las aguas del río Rima crecerán en las próximas horas. De esto, Alfa Noticias fue el lugar de los hechos y fuimos testigos de la intensidad del río Rima. Por ello, el subgerente de defensa civil indicó que las personas que viven en la ribera del río, especialmente en los lugares en los que ya se han registrado desbordes, tomen sus precauciones. Sin embargo, pese a que los pobladores del distrito de San Martín de Porres están tomando sus precauciones, temen que el puente Dueñas colapse. ¿Tiene miedo de que el puente Dueñas colapse? Claro, está peligroso eso. Usted está parado ahorita y siente un temblor, es como si estuviéramos en un puente colgante. Sí, es verdad, pues. No tan seguro. Para la humanidad está peligrosísimo eso. Y sobre todo para las personas que viven por allá y tienen que ir a diario por esta vez. Si cae el puente, ¿cómo vamos a pasar? Claro, se quedan ahí. ¿Las autoridades nada hacen? Claro, usted tiene miedo de que colapse. Sí, claro, cualquier momento se va a caer. Y mire, estamos sintiendo ahorita cómo se mete. Mucho remenso que tiene este puente, pues. Más bien debe poner más piedras en este lado de allá porque, como ya está hablando, ya se comió esa parte de allá, ya está recontra removido. Sí, se va a romper. En un momento se va a caer, caer eso y todo después de ese colapse todo. Sí. Es muy peligroso para los de San Martín de Porres que a diario tienen que pasar por esta zona. Sí, eso sí. Mucha gente que transita para irse a su trabajo, pues. Por el momento, inspectores de la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional se encuentran resguardando la zona por precaución.